En este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, quiero enviar un saludo muy cordial a todas las mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín, administrativas, docentes, estudiantes. Nuestra universidad destaca la labor de todas las investigadoras y docentes de nuestra universidad. Su labor ha sido muy encomiable y de ello tenemos resultados muy importantes e interesantes para el desarrollo de nuestra sociedad. A continuación darámos a conocer todas las experiencias y todo el trabajo que han desarrollado nuestras docentes de la comunidad universitaria para la investigación. El desarrollo de software ha avanzado mucho en los últimos años. Hoy en día podemos aportar a mejoras en la salud, de forma específica a la rehabilitación motora, a la rehabilitación cognitiva. En nuestra Escuela de Sistemas hemos desarrollado productos para ayudar a niños con encefalopatía epiléptica, para poder darles calidad de vida en cuanto a sus actividades de la vida diaria. Para mí, como investigadora, académica y madre, es una gran satisfacción poder aportar desde la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Las niñas y los niños son científicos por naturaleza y si podemos acompañarlos en su curiosidad innata, formaremos grandes investigadores e investigadoras. Es por eso que hemos creado loncheritas científicas BEME con instrumental de laboratorio para desarrollar habilidades y razonamiento científico desde edades tempranas. Es para mí una gran satisfacción como mujer y como docente en educación, ver cómo las niñas cuentan con material propio para motivarlas en experimentar el mundo y buscar soluciones, porque allí estamos sembrando las semillas de las futuras científicas. ¡Suscríbete al canal!